Poco sol, mucho calor y mucha lluvia. Así se presentó el verano en la Argentina. Poco sol, mucho calor y mucha lluvia. El premio del tierno animal, los besos y los mimos de la actriz y su niña, actualmente, la actriz está grabando Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva apuesta de Paul K en la que trabajará con su pareja, Benjamín, Vicuña, Gonzalo Heredia y Gran Elenco. ¡Gracias!